Para los alcaldes de Coronel y San Pedro de la Paz, Leonía Romero y Audito Retamal, respectivamente, las palabras de la ministra Ena von Baer, quien definió el sistema de concesiones de la Ruta 160, no fueron para nada gratas. Por una parte hay desazón, debido a que ambos ediles aseguran haber conversado con la ministra secretaria general de Gobierno horas antes, y que ésta les había asegurado que habría que buscar soluciones para no dañar a las personas de las comunas que ellos representan. Sin embargo, en una segunda instancia, la vocera de la moneda hizo una defensa del sistema de concesiones medida que se implementará en la Ruta 160 que une esas comunas con la capital regional del Bío Bío, situación a la que se sumó el Intendente Víctor Lobos, quien desestimó la construcción de una ruta costera alternativa a la mencionada carretera. Ante estas declaraciones, Audito Retamal fue enfático en señalar que no están de acuerdo con el Gobierno, si los conceptos son los de imponer, al ser consultados sobre cuál sería la medida que adoptarían en el caso de que el Gobierno no diera su brazo a torcer, el Jefe Comunal de San Pedro aseguró que en torno a esto ya se vilumbra una situación similar a lo ocurrido recientemente en torno al gas en Punta Arenas.